¿Cuál es el color del miedo? El sabor del alma Si el universo se quebrara y cayera en mi palma Preguntaría, ¿dónde escondiste el arma que dispara? Balas de agua para tu conciencia matar Hablo de calla, hablo de paz, hablo de guerra Hablo de hip hop, de hermandad, también de vieja y nueva escuela Más allá de los idiomas de banderas o fronteras Esto muestra que prospera traspasando esas barreras El talento llegó en el aire, me lo trajo el viento Fue el privilegio que llegan desde estar muerto Yo también sé de adquirir deudas, cobrar sueldo De esos charcos en el suelo de la feo, sin ella sigue el ruedo El reloj dispara un segundo más, juro que muero Cada día estoy más viejo, pero dejo de lado el rapero Que llevamos dentro y me concentro en obtener lo que espero Mi pasaje de ir al cielo, hielo para el moretón del corazón Esto es The Real Hip Hop, por lo ritmo la razón Dicen que tengo el corazón de una estatua Y que mi rap es una pistola que dispara balas de agua Seis balas que matan gente, entonces trae voz Hip Hop, esto es un disparo musical Arriba las manos, abrimos fuego con balas de agua para tu conciencia malar Seis balas que matan gente, entonces trae voz Hip Hop, esto es un disparo musical Arriba las manos, abrimos fuego con balas de agua para tu conciencia malar Mi corazón es esclavo del viento, mi cuerpo es esclavo del tiempo Me miente un cementerio de recuerdos muertos Los jóvenes tan viejos aunque se afeiten, añejos por dentro Abuelos en un cuerpo adolescente Fotografío el momento en el que te ríes La felicidad dura menos, te letreos, te colimbríes No me quies, yo voy hacia ninguna parte y voy despacio Mi futuro tiene el color del espacio Acuda al rap que yo acudí cuando fui triste Cuando no estuviste hermano, cuando el amor mentiste Acuda al rap cuando te fallen, cuando te dañen Cuando te engañen, cuando el sentimiento estalle Ese fue mi mensaje, lo que expande el léxico Darica, puntaren y territorio polinésico A represiones o censuras en medio, somos alérgicos Puesto que en este tiempo nadie sabe que es herético Sin balas que matan gente, entonces trae voz Hip Hop, esto es un disparo musical Arriba las manos, abrimos fuego con balas de agua para tu conciencia malar Sin balas que matan gente, entonces trae voz Hip Hop, esto es un disparo musical Puesto, arriba las manos, abrimos fuego con balas de agua para tu conciencia matar Balas de agua que no nos quieras escuchar Ya que aunque siempre protestamos, nuestra mano sabrá paz Si me preguntas por el rap yo te hablaré de libertad Mi mente escapa de esta urba y se intoxica en este gas Yo vivo en el papel, clava un puñal en mi Solo rajarías mi piel, tomo un lápiz y escapo con él La música es mi guardaespalda, mi ángel Gabriel Mi mente es un tren, un ojo en blanco se derriel Días grises, difíciles, decisiones que yo mismo forjé Muchas no quise y otras las pensé Si es que fallé me levanté, me recompuse Fui pa'lante con el mismo aguante que cuando esto comencé Vivo la fineza de mis párrafos Yo soy como tú, escribo rap y espero el verde del semáforo Sentado ante un teclado gastado Solo Dios conoce el peso de los clavos que llevo clavados Sin balas que matan gente entonces traemos Hip Hop, este es un disparo musical Don't stop, arriba las manos abrimos fuego con Balas de agua para tu conciencia matar Sin balas que matan gente entonces traemos Hip Hop, este es un disparo musical Don't stop, arriba las manos abrimos fuego con Balas de agua para tu conciencia matar Gracias. Gracias. Gracias.